Hola amigos, yo soy Inaela Y yo soy Mauricio Rivera Nos encontramos en Madrid haciendo unas fotos muy especiales para la revista El Enco Estamos situados en un templo muy bonito y muy especial y muy representativo de Madrid Se llama el Templo de Devot y bueno pues aquí estamos como primera locación Ya van a ver que van a quedar increíbles las fotos Si te acercas siento que no puedo evitar intentar tocarte cuando empiezas a bailar Siente el fuego, siente el ritmo en tu corazón que la noche es joven para perder la razón Siente y vive el calor cuando estamos tú y yo, todo empieza a girar Se llena de color, siente el fuego interior, esta es nuestra ocasión De saltar y gritar, todo el mundo arriba Canta conmigo Todos unidos Me ha hecho encantos Súper bonita Bueno, soy una colombiana de 23 años con muchos sueños, con muchas ilusiones Imparable Llevo una carrera maravillosa desde hace 5 años ejerciendo la música profesionalmente Y tratando de transmitir cosas buenas y bonitas a las personas que les gusta el pop, que les gusta la poesía Y bueno yo creo que la palabra que me resume y que me define hoy a mis 23 años es imparable Bueno pues soy un artista que lleva ya varios años de carrera a nivel nacional Y bueno pues que lleva también insistiendo y comenzando su carrera a nivel internacional ya hace varios años Hace aproximadamente 5 o 6 años Artista pop Y aparte de ser intérprete de mis composiciones Pues también soy escritor de muchas canciones Y trabajo para muchos artistas también como productor Y bueno pues a esto me dedico Hasta que amanezca Canta conmigo Todos unidos Hola que tal amigos y bueno aquí seguimos en el segundo día de producción de las fotos por la revista Elenco Y bueno está increíble la locación Estamos en Plaza Mayor Seguimos por el centro de Madrid Una locación increíble Vinimos bastante temprano y mientras Nadella termina de arreglarse Que ahí la ven Esperamos que no se llene de gente esto Así que bueno estamos madrugando trabajando para que tengan unas fotos increíbles Te llena de emoción entre el fuego interior Esta es nuestra ocasión Es faltar y gritar Todo el mundo arriba Hasta que amanezca Bueno amigos estamos en el tercer día Ya nos hemos movido en varias locaciones Estamos en Mota del Cuervo Que es un lugar de la ruta del Quijote Y bueno pues estamos en, ahí se pueden ver parte de los molinos Es un lugar muy muy tradicional aquí en España Y sobre todo de Castilla-La Mancha Y bueno pues seguimos con el fotoshooting Que ya verán como va a quedar Cuando tú me tocas todo empieza a brillar Llevas mis sentidos a tu La llama de mi vida eres tú Disfruto cada instante que estoy A tu lado amor Besos